De emergencia yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Destilando sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar Casi muerto con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Casi muerto con la vida en un peldaño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Linda doctora, por ti vivo nuevamente